Nintendo Switch Online acaba de bajar de precio y aquí tenemos todos los detalles de por qué sucedió esto, en dónde es que se aplicará y a cómo va a quedar el servicio. Así que no te lo pierdas en este nuevo video de Según el Joy. Recuerda que si te gusta nuestro contenido apóyanos con un fuerte like, suscríbete para que seas parte de la familia, compárteselo a tus amigos, hay un giveaway en la descripción, te digo cómo ganar y ahora sí vámonos directamente con la información porque sí, Nintendo Switch Online, la suscripción de Nintendo Switch Online acaba de bajar de precio. De una manera impresionante, realmente absolutamente nadie se esperaba esto, pero Nintendo tomó la decisión de bajar el precio, aunque esto solamente aplica para México. Y yo sé que probablemente en este momento estás diciendo, George, pero por qué no se aplica aquí en Chile o aquí en Argentina o aquí en Bolivia, por qué caramba no se aplica en otros países. Bueno, hablemos de por qué Nintendo tomó esa decisión. Efectivamente amigos, Nintendo ha anunciado esta increíble actualización para todos los jugadores, pero de México, que estén suscritos a su servicio en línea. Y es que a partir del 1 de octubre, los precios de suscripción para Nintendo Switch Online sufrirán una reducción significativa, que seguramente será hiper bien recibido por los entusiastas de los videojuegos en todo el país. Ahora la suscripción individual anual, que solía costar 500 pesos mexicanos, se reducirá tan solo a 399 pesos mexicanos. Esto significa un ahorro considerable para aquellos que disfrutan de las características en línea y los beneficios adicionales que ofrece el servicio. Pero eso no es todo, ya que si estás buscando opciones para toda la familia, la suscripción familiar también experimentará un descuento. Anteriormente el paquete de expansión familiar tenía un costo de 1,899 pesos mexicanos. A partir del 1 de octubre, este será solamente de 1,599. Es importante mencionar que aunque estos emocionantes cambios de precio fueron anunciados a través de un correo electrónico que muchos usuarios están recibiendo, aún no se ha reflejado en su sitio web. Por lo tanto es posible que desees estar atento a cualquier actualización en el sitio web oficial de Nintendo para asegurarte de aprovechar estos nuevos precios a partir de la fecha indicada. La razón de este descuento es que el peso sigue subiendo de valor y eso está logrando que las empresas empiecen a bajar los precios de sus servicios. La verdad es increíble porque de esta forma el super peso, como le llaman algunos, pues por fin nos da algún beneficio a nosotros los gamers. Ojalá y todas las otras compañías sigan este ejemplo y también PlayStation y Xbox le entren eso de bajar el precio a sus servicios. ¿A ustedes qué opinan? Vaya que eso fue una noticia completamente sorpresiva pero la verdad hiper bien bienvenida. ¡Qué chido! A ti ya te llegó el correo por parte de Nintendo. Compártelo ahí en la barra de comentarios. ¿Qué opinas acerca de este bajón de precio? ¿Qué opinas acerca de las causas de ello? ¿Y qué opinas de que esto debería ser en otros países? Nada más ahora en México. Esperemos que pronto, pues en todos también se pueda aplicar para que de esa manera todos puedan disfrutar de la baja de precio de este servicio de Nintendo Switcher Online. Que si ya de por sí, la neta, nosotros pensábamos que valía la pena bastante. Ahora con este bajón de precio, bueno, ya si no le entras es porque de plano eres bien cómodo. ¿Pero qué opinas tú? Compártelo ahí en los comentarios. Yo quiero saber tu opinión. Dale like, suscríbete, comparte a todo el mundo este video para que todo el mundo pueda enterarse de este bajón de precio de Nintendo Switcher in Witching Online. Y puedan entrarle a esta increíble locura que es Nintendo Switch. ¡Woohoo! Yo solo quiero envejar en YouTube para tener un millón de subs. Así que deja tu like gigante, suscríbete y compártelo. Así que cada vez seremos más grandes, con campanitas, kawaii, pugs. Sé bienvenido a esta gran familia, lo más importante que eres tú. ¡Woohoo!